Música Gracias a quienes nos acompañan y en estos momentos vamos a saludar a nuestro invitado José Serrano Salgado, ex ministro del interior. Con él vamos a hablar sobre algunos temas que marcan la coyuntura en el país. Doctor Serrano, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos en la red Corape. A usted y un gusto también saludar a las ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan y nos ven a través de su señal. Gracias por estar aquí y hablemos un poco sobre la inseguridad. La actual ministra del interior se mantiene en la reducción de los homicidios en el país, sin embargo los hechos violentos no cesan y hay quienes sostienen van en aumento. Este miércoles, por ejemplo, nos enterábamos del hallazgo de cuatro cuerpos en Santa Elena. Eran los cuatro jóvenes que habían desaparecido en Puerto López. Y así podría hablar de varias muertes que se registran a diario y que nos siguen conmocionando como país. ¿Qué opina usted acerca de las cifras que anuncia el gobierno que está actualizando semana a semana y también por supuesto del trabajo del bloque de seguridad que dan como resultado estas cifras? Bueno, cuando nosotros vemos en los datos ya duros, ¿no es cierto?, que son más de 3.500 muertes violentas en el país en lo que va de enero a julio de este año, cuando vemos que se han presentado 15.000 denuncias de extorsiones y plagios, cuando vemos que se han presentado más de 40.000 denuncias de robos a personas, robos en carreteras, robos en domicilios, robos en locales comerciales. Y esta gran sumatoria ya llega prácticamente a 65.000, 70.000 delitos. Y al mismo tiempo el gobierno de nuevo nos anuncia y nos informan o nos mienten, en realidad yo diría, que se han dado 200.000 operativos por parte de policía y de fuerzas armadas y que los delitos están a la baja. Pues nos enfrentamos a una realidad que el gobierno simplemente nos ha creado una especie de estado de propaganda, un show, en realidad para buscar seguramente ganar las próximas elecciones en el 2025. Pero como usted ha señalado, pues el día de ayer cuatro jóvenes asesinados, el cuerpo de cuatro jóvenes asesinados de Puerto López se encontraba en la provincia de Santa Elena. La semana pasada asesinaron al policía, al cabo Kimi en Durán, que había pedido desde el mes de enero que le den el pase a otro lugar porque lo iban a matar. Pues recién le dieron el pase a ocho días, hace ocho días y un día antes de que él se vaya al pase a Galapagos, ya lo asesinaron. Siete meses pidiendo que le den el pase porque lo iban a matar. Entonces a esto nos estamos enfrentando todos los días con una violencia criminal que ya le ha tomado el pulso al gobierno, porque sabe que el gobierno está mintiendo, sabe que lastimosamente la policía y las fuerzas armadas también se han puesto en una actitud pues completamente complaciente al gobierno y no a los ciudadanos. Yo sinceramente no veo esas acciones por parte de la Policía Nacional, de las fuerzas armadas, que efectivamente se están ejecutando alrededor de un plan programático, de un plan integral de seguridad ciudadana. Nos han hablado del plan Fénix. Habrá que preguntarle a la ministra de Novoa y obviamente al propio presidente de la República en dónde está el plan Fénix, en qué caja fuerte está escondido el plan Fénix o si ya se les quemó, si ya incineraron el plan Fénix. Entonces en realidad el tema de fondos, si usted me permite, es que no existe ningún plan, no existe ninguna política pública de seguridad ciudadana y obviamente no existe ningún derrotero que nos permita a nosotros mirar en el tiempo, ¿no es cierto?, que efectivamente los resultados que anuncia la ministra pomposamente desde las cámaras a los medios de comunicación es verdad, ¿no? Les reitero, el año pasado tuvimos una tasa de homicidios y hacinatos de 44 casos por 100 mil habitantes. Este rato nos hablan de una reducción del 16, del 18% de homicidios y hacinatos. ¿De qué le sirve eso al país en realidad? Si vemos que a los ecuatorianos nos siguen matando en absolutamente todos los lados, si es que no hay una reestructuración completa de nuestra institucionalidad en materia de seguridad ciudadana, si no hay un proceso de depuración de la Policía Nacional, si no hay un proceso de depuración del sistema judicial para sacar a aquellos malos funcionarios que le están haciendo el juego al crimen organizado. Usted ha hecho referencia a estos malos efectivos que se habla que existen en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, no podemos decir en este caso que son todos, pero sí se habla de ciertos efectivos. Yo veía algunas entrevistas suyas, doctor, donde se refería a policías que presuntamente estarían involucrados en el crimen organizado. ¿Nos podría contar un poco más acerca de esto? Yo he señalado permanentemente y he denunciado permanentemente que de acuerdo al análisis que he realizado también que hemos concretado sobre lo que está sucediendo en cada uno de los territorios, en cada uno de los distritos del país, no menos de mil a mil quinientos miembros de la Policía Nacional estarían involucrados con el crimen organizado. A la ministra de Novoa, pues esto no le ha gustado, golpeó la mesa, dijo, a ver, yo quiero ver los nombres, pues yo le mandé los primeros quince nombres, le hice llegar los primeros quince nombres y resulta ser que el primero que estaba en esa lista, que es un mayor Miguel Córdoba, que estaba acantonado en Ambato hasta hace pocas semanas, pero que previo a eso estuvo dirigiendo la inteligencia antinarcóticos en Guayaquil, tanto de puertos y aeropuertos, imagínense, ya dejó de ir a trabajar. ¿Y por qué dejó de ir a trabajar? Porque efectivamente, él se ha constituido, este oficial se había constituido en uno de los principales vínculos de las estructuras criminales, de los lobos con la mafia albanés. Pero ya no fue a trabajar hace quince días, hace tres semanas cuando enviamos el listado. Entonces, mire usted, esto es en realidad, ya ni siquiera podemos encontrar un calificativo para estas inoperancias y al mismo tiempo estas negligencias, estas omisiones dolosas, ya, que simplemente nos van destruyendo al país. Mire, denuncié hace pocas semanas también este tema de lo que sucedía con la cuñada y el hermano del ministro de Agricultura de Novoa, del señor Encalada, ¿no es cierto?, que se les encontró con, en una empresa de ellos se encontraron tres toneladas de droga que estaban contaminadas, no los contenedores, sino las cajas de banano que se iban a exportar, en otras palabras, las tres toneladas de droga que se iban a exportar en cajas de banano hacia Rusia específicamente. Y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, aquí es, mañana viene el siguiente escándalo, mañana viene la siguiente masacre y eso tapa la del día anterior. Y eso definitivamente lo único que hace es ponernos a los ecuatorianos en una suerte de pánico permanente, de terror permanente, que lo único que estamos a la expectativa es de cuándo huimos del Ecuador, cuándo nos vamos por el Darien, llegamos a Estados Unidos a buscar un mejor día para nuestros hijos. Así sea que tengamos que arriesgar nuestra vida, yendo por el Darien, los ecuatorianos están dispuestos y prefieren correr este riesgo a correr el riesgo de que les maten en su casa, de que les maten el camino a su trabajo en el Ecuador. Doctor Serrano, y avanzamos también con otros temas de la coyuntura nacional, este escenario político que se vive en el país. Usted hace unos minutos, cuando le consultaba acerca de estas cifras que anuncia el actual gobierno nacional referentes a la reducción de la violencia, de la muerte violenta en el país, señalaba que el Estado está anunciando también estos datos como parte de una propaganda, de un show. ¿Usted cree que esto que lo ha señalado y que también otros actores han señalado en el país, le podría jugar una mala pasada, una factura al presidente Daniel Novoa, quien en este caso también se ha anunciado que participaría en una candidatura en el 2025? No, mire, lo que pasa es que yo no creo que este es un tema de a quién le pasa la factura, a qué político le pasa la factura, sino cómo la factura la están pasando directamente a los ecuatorianos y ecuatorianas, porque al fin y al cabo el señor Novoa, pues, él, tanto en la presidencia de la república, obviamente por ser presidente de la república, pues tiene la protección que le corresponde. Pero él, el día que salga de la presidencia de la república, él va a tener una protección mucho más grande, seguramente, que la del presidente de la república, ¿no es cierto?, entonces, con equipos de seguridad privado y todo eso. Pero, entonces, la gran factura, esta factura gigante y tan costosa, podríamos decirlo así, en términos sociales, en términos de derechos como tal, a quién se le está pasando es a los ciudadanos y a las ciudadanas del Ecuador, a los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, fundamentalmente, con un presidente tan débil, con un presidente en realidad que desconfía de él mismo, desconfía de su propia sombra, desconfía de su propia familia, un presidente de la república que no le interesa, que nunca vivió en el Ecuador, ¿no es cierto?, que no le interesa lo que le pasa al Ecuador, sino le interesa lo que le pasa a sus negocios, pues es, la factura que le pueda pasar a él, en realidad es mínima frente a la, reitero, a la factura y a las consecuencias que estamos viviendo los ecuatorianos y ecuatorianas con esta habla de violencia, sin una decisión política para depurar la policía, sin decisión política para articular una depuración del sistema judicial con el Consejo Nacional de la Judicatura. Como usted ha dicho, sí, no son todos, pero cuando hablamos de mil, de mil quinientos policías que estarían involucrados con el crimen organizado, estamos hablando de que esos mil, mil quinientos policías no solamente están poniendo en riesgo a los otros cincuenta mil policías que integran el cuerpo de la Policía Nacional, sino nos están poniendo en riesgo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Ese es el tema de fondo, porque al fin y al cabo un operativo que se filtra, un informe de inteligencia que se filtra por estos malos elementos cooptados por el crimen organizado y que están vistiendo el uniforme de la policía, pues simplemente lo que hace es poner en riesgo y seguramente se convierte en una amenaza, pero en una amenaza directa y latente que va a tener otro miembro de la policía o la ciudadanía en su conjunto. Si se va a cometer un sicariato, si van a traficar droga en contenedores, si van a lavar dinero, es decir, todos los delitos que se puedan filtrar de investigaciones policiales, pues terminan poniéndonos en riesgo a los ecuatorianos. Entonces, la factura, en realidad, si usted me permite, no es la factura que se le pasa a Novoa, pues la factura que Novoa, por su ineficiencia y por sus omisiones, nos está pasando a todos los ecuatorianos. Señor Serrano, y usted también ha hecho referencia acerca de esta decisión política que se debe tener en el país, sobre todo para enfrentar uno de los temas más preocupantes que nos preocupan como sociedad, que es el tema de la inseguridad. Y en medio de este escenario preelectoral, si bien es cierto, las elecciones son en 2025, ya se están moviendo algunas fichas, algunas figuras, y como en todo escenario preelectoral, pues estas figuras anuncian que tienen soluciones a estos temas que nos aquejan como país, el tema de la inseguridad, el tema del desempleo y otros. Aquí consultarle un poco cómo ve este escenario político en Ecuador. También hemos escuchado que usted ya se le nombra como un precandidato para estos comicios de 2025, así que conocer un poco acerca de este escenario electoral, cómo lo ve, también este llamado izquierda que ha existido en el país, y todos estos pronunciamientos. Bueno, en realidad yo creo que este es el momento en el que hay que dejar ser observadores, ¿no es cierto?, y volver a la acción de la política, porque solamente desde esa perspectiva vamos a poder contribuir en realidad con esta necesidad, esta gran necesidad que tienen los ecuatorianos y las ecuatorianas, y es recuperar la convivencia social pacífica a partir de la lucha contra la impunidad, a partir de la lucha contra el terrorismo y, perdón, contra el narcotráfico y la lucha también contra el crimen organizado. Entonces, en esa perspectiva, lo que estamos planteando desde Centro Democrático en esta investigación cordial que me ha hecho Jimmy Jairala, ¿no es cierto?, y su organización política es poner sobre la mesa nuestros nombres para buscar lograr una gran alianza de los movimientos de la tendencia, es decir, de los movimientos y de los partidos políticos de centro, centro-izquierda y obviamente de izquierda, que le permita al Ecuador contar con un binomio y una candidatura presidencial y vicepresidencial que le dé adicionalmente un mínimo, un halo de esperanza, una expectativa real de que efectivamente el país no solo va a cambiar, sino se va a transformar en materia de seguridad, que vamos a pasar a ser del país más violento, vamos a, si podemos regresar a ser uno de los países más seguros de Latinoamérica y del mundo como tal, que vamos a pasar del país de la mayor impunidad que existe en estos últimos años en el mundo a pasar a ser el Ecuador en realidad de la justicia y de los derechos. Pero para esto, les reitero, se requiere una voluntad política férrea, pero además de esa voluntad política se requiere tener conocimiento, mire la factura que usted, justamente a la que usted se refería en la pregunta anterior, mire la factura que nos está pasando no a los ecuatorianos y ecuatorianas por su ineficiencia y al mismo tiempo por su negligencia, pero también por su falta de conocimiento total sobre los temas que él debía tratar desde la presidencia de la república, ¿no? Él llegó con un discurso armado que le armaban seguramente sus jefes de campaña y al final pues todo eso se convirtió en mentiras y no es que estamos denostando o estamos insultando al presidente de la república, no, lo estamos evidenciando, ¿no es cierto? Que no hay cárceles barcazas, que subieron los impuestos, que subieron los combustibles, que la situación de los jubilados en el Ecuador se ha puesto prácticamente en un aprieto total, que la situación propia de los temas ambientales pues se fue también una gran farsa, una gran mentira solamente para para cooptar el voto de los jóvenes. Entonces, y con un pequeñísimo ejemplo que es el ejemplo de lo que sucedió en Olón cuando se pretendía efectivamente construir una gran infraestructura, además, inmobiliaria para la familia del presidente de la república, ¿no es cierto?, sobre un manglar y sobre un bosque protegido que existe en la provincia de Santa Elena. Entonces, como vemos, en realidad, este es como el momento más importante en el cual definitivamente debemos discernir. Ya hemos tenido una persona improvisada que no le supo dar respuestas, que se escondió en una especie de buen disfraz, de un buen político, de un buen ciudadano, pero que al final terminó sacando las garras y mostrándonos por una parte que el Ecuador no le importa. Entonces, este es el momento en el que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen la posibilidad efectivamente de hacer un verdadero escrutinio, ¿no es cierto?, de cada uno de los candidatos o candidatas previo a las elecciones. Y como le dije hace un momento, nuestro nombre está sobre la mesa y aspiramos a poder conformar un gran binomio de unidad en las próximas horas. Perfecto, doctor Serrano, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos y compartir con nosotros algunos de los análisis frente a los temas que marcan la coyuntura en el país y bien es cierto hemos hablado acerca de la inseguridad y también de este escenario político hay otros temas que también nos preocupan como ecuatorianos así que esperamos tenerlo en otra ocasión en otra oportunidad para poder seguir hablando acerca de estos. Muchísimas gracias y que tenga un excelente resto del día. Muchísimas gracias a usted y por favor cuídense. Que pase bien igualmente para ustedes. Amigos y amigas nos vamos a una pausa sigan en sintonía de la Red Coralpe que ya regresamos con ustedes. bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en este espacio informativo y de resistencia en esta oportunidad hablaremos acerca de cómo los medios de comunicación abordan las violencias basadas en género y cómo es su tratamiento informativo además les brindaremos tips sobre la importancia de cambiar la manera en la que presentamos y construimos la información. Antes de iniciar es necesario mencionar que los medios de comunicación son uno de los agentes más importantes en la socialización de género. Esto significa que los medios de comunicación transmiten de modo sutil o no muy sutil una visión parcial y estereotipada de las mujeres y los hombres es decir que transmiten comportamientos y actitudes que se asocian a lo femenino o masculino. Por otro lado los hechos de violencia de género son abordados como hechos de crónica roja y carecen de respeto a la dignidad humana. Incluso en el caso extremo del femicidio los medios han mantenido para su tratamiento un enfoque sensacionalista. Por estos motivos te compartimos tres consejos para iniciar el camino de comunicar con enfoque de género. Uno, antes de comunicar es importante conocer sobre derechos humanos, género, roles de género y desigualdades para abordar los temas con respeto y más comprensión. Dos, asegúrate que toda la información que generes provenga de fuentes oficiales y confiables para evitar desinformación y sesgos. Tres, enfoca tu comunicación en la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres. Como escuchas este no es un camino fácil pero debemos iniciar por cambiar nuestra forma de informar y comunicar. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corappe. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.